Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. La chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y compré paella. ¿Y tú? Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entremecía entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azobaste! 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 ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! Había subido la marea. ¡Azobaste! ¡Ah! ¡Jesú! ¡Ay, que hacemos! ¡Que hacemos ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay, llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Azobaste! El tuyo con el pañalón, con el pañalón y con la pajita, el cocinero, nos vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajita, me cobró a 500 veces la pajita, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Y ya no, me mandó por la noche, me mandó para la mera, y me mandó para la mera, y me mandó por la mera, yo.